El diputado Enrique Jaramillo destacó la aprobación por 92 votos a favor de las modificaciones del Senado al proyecto que reforma el seguro de cesantía. Jaramillo indicó que dentro de las modificaciones más importantes aprobadas por la Sala de la Cámara Baja es el aumento del monto de los beneficios del seguro y que consideran tanto a los trabajadores con contrato indefinido como los de plazo fijo. En este sentido explicó que respecto a estos últimos se aumenta el número de pago a tres, también se flexibiliza la restricción para recibir prestaciones del fondo de cesantía solidario, se reduce las lagunas previsionales haciendo imponible las prestaciones del fondo de cesantía solidario y se fortalecen los servicios de información e intermediación laboral. Hemos logrado un avance que significa que aquellos trabajadores que hoy día están con el problema de cesantía en la zona afectada por esta catástrofe, que todos los chineros lamentamos y sabemos muy bien que aquellos que tenían trabajo hoy día no lo tienen. Estamos hablando lisa y llanamente de un 80% de la gente que vive en el sector norte de este país. Los que han sufrido estos aluviones que nadie quisiera, pero que llegaran. El trabajador cesante recibirá como subsidio 70, 55, 45, 40, 35 y 30% de la remuneración promedio de sus últimos seis meses, entre el primero y sexto mes del desempleo y de ahí para adelante un 30%. En todo caso, se establecen topes monetarios en cada mes. Así, el primer mes podría recibir como máximo 525,000 pesos y un mínimo de 157,500 pesos. Mientras que en los últimos meses el tope máximo será de 262,500 pesos y el mínimo de 78,750 pesos. Mientras que en los últimos meses el tope máximo será de 232,000 pesos y el mínimo de 78,000 pesos y el mínimo de 81,000 pesos.